Asking, tío Parece el coliseo, eh Oh, está tremendo, tío Con la melenilla y todo, oh, me gusta Oh, vaya, pues me gusta, eh Vale, vale, venga, vámonos Vámonos con otro capítulo de AtoZ AtoZ in the jungle Vivo jorreré tonto Vale, vale Después Y esa fue Y esa fue Y me voy a subir la con mejor en segunda Y ahora estoy Reusando, iré usando La ira, eh Creo que mi renta solo utilidad Cuando tenga la ira cargada, eh Tampoco se cura la con la jungla, ¿no? Que no se cura nada, absolutamente nada Solo hubiese dado igual, eh Y esa fue Vale, vale, vale Creo que me da tiempo a pillar otra Q, eh Ahora Vale, sí, sí A jugar con el viejo relectón, eh Un viejo amigo mío Esa tía siempre va bien de vida Y yo lo tengo Vale, vale Perdóneme A ver, tío Estaba cayendo Estaba cargando, eh Estaba cargando un disparo, eh Permite a esto Es que si no voy a llegar muy tarde Después no podré ganar la batalla La batalla de Que me va a tocar jugar por la Creo que se ha dado cuenta Tirar eso mejorado, quizá No voy a ganar la batalla del Del cangrejo hecho Bajallón, eh A cubrírselo Ah, no Bajo a guardillar Y no tengo frío en mí Vale, no puedo jugar Yo tampoco Ah, esto es una situación terrible Tengo que venderle la marca, eh Tengo que venderle la marca, eh ¿No puedo hacer más? Eh, me gustaría Luego, eh Vamos a ser inteligente Qué gracia me daría para 5,3D Pero es lo que hay Hay que ser listos, eh Esto te lo da la experiencia Yo ahí no tengo nada que rascar Primero porque el salto era en esto Es muy corto y me quitea como quiere Segundo porque no tengo frío arriba No tengo frío en mi tergo Me vaqueo Backtempo Y ahora podemos incluso hacer un Banquito Baja antes de volver a empezar, eh De hecho vamos a buscar Vamos a buscar sangre ahí Vamos a ver Me puede jugar mucho el Lax y el de Morgana, eh Me puede jugar muchísimo Vale, voy a ir Llego en nada ¿Veis lo que os dije? Si no por el flash ya estaba muerta, eh Le pegaste tú Y luego si flash ya va Le pegaba flash básico Y debía estar muerta, eh Vale, vale Vale, vale Es bastante bueno Porque estamos bien Sin prisa, eh Golposa Hay que hacer las cosas bien Oh, lo has tirado a Brasil, eh Bueno, está bien ¿Qué le vamos a hacer? Ahora tengo frío aquí Si que le tenía que intentar denegar esto, eh Si le tenía que intentar denegar esa verga Ah, lo bueno es que Los pequeñitos se te hacen solos Pero es lento el cabrón Muy lento Lentísimo Madre, madre Madre, madre Son muy squishies, eh Con esto lo voy a pegar bien Madre, madre Estoy probando a ver con qué va mejor Que tirar mejorada Creo que rentan la W, ¿no? Aunque sea nivel 1 Creo que es lo que más pega Bueno, se le ha pegado bien, eh Hostia, sube como dos pasos Bueno, está bien Poquito a poco, eh Tío, lo malo de la revista que tiene Los cedes muy largos, tío Para facilitarle, eh Vale, me acaban de ver Ago que me voy Pero es coño, eh Ago que voy Pero es para que se ven arriba Ah, me ha visto Me vio, me vio Y la otra está abajo Le voy a sacar a los bichos Le voy a sacar a los bichos Vale ¿Esta fue? ¿Esta fue? Cosita por aquí Que no falten nunca Los cacahuetes del viejito Ah, eso está bien Ah, eso está bien Muy bien hecho Hombre, el viejo Jaime, eh Mucha gracia, gozo Vamos a ver Así que el viejo Jaime fue Ay, Dios se lo pagará, hombre No podemos divear a A Ionefulmida, creo yo Aunque bueno, con Ignat No tiene Ignat tampoco Claro, podemos Podemos sientar muchísimo Podemos sientar muchísimo Si yo tuviese R aún, ¿sabes? Pero es demasiado río Es demasiado río Es que hago que tira la W, el S y el DEA Después tira la R, un levanta Un P de la Q Hostia, se complica mucho, eh Con la F te puede ganar tiempo también Se puede complicar muchísimo eso Vale, hostia Raro que yo en 7 minutos No haya sacado nada, eh Pero no estoy teniendo oportunidades No estoy teniendo muchas oportunidades Que digamos Y como el campeón Encima farmea lento de cojones Bueno, vamos a ver Eh, tengo aquí No se atrevió, eh Espero que no venga el pintapollas Sobre todo que no venga el pintapollas Voy a estar atento Nada, no viene nadie El tema es que me saca un nivel Porque limpia mucho más rápido Yo le saco yo Parme Me saco un nivel Vale, tengo la R Ahora me puedo enfrentar Ahora me puedo enfrentar a quien quiera Vale, esperaré a la siguiente de esto, eh O voy a bot Nada, voy a ir a bot Voy a ir a bot Es que también con el Black Seal Joder, es que tengo líneas Que me van a joder Tenía que dar con la primera vez Para recuperarla, eh Cuidado, no voy al support No, no voy al support Está viniendo, eh Bueno, lo puedo pillar ahora, eh Ahora sí que es un buen momento Buena, buena, viejo Bueno, mal Por fin no puedo sacar cosas Me estaba muriendo el asco Por fin no puedo sacar cositas, eh Vale, vale, vale Tío, el daño que mete el reno Poco se habla, eh Es que daño tiene el bicho Voy a ver si llego antes de que pierda la ira Vamos a tirar eso pa'lante No sé si tiene R para irse Voy a perder la ira Tengo que engañar rápido Si quiero la... Me metí en medio, eh Hoy te veo que soy bonito, eh Vale, vale Eso lo he jugado a mi clean, eh Hostia, con la tontería dos kills Venga, va Que me inflo Y tengo el Eclipse en base Igual está aquí la otra De hecho va a estar aquí seguro, eh Debería Ah, pues no Me llevo esto pa'lí Igualmente Es que no tengo Smiles Bueno, voy a cargar la ira Y si viene, pues ir Repito la luz, eh Puede como que no está Ah, vale, vale Pues bien Ah, entonces bien Vale, vale Y tengo mi Eclipse Me voy a hacer por el tirón, eh Vale, vale, vale Me gusta Eh, me gusta lo que veo ¿Y ustedes qué? ¿A ustedes no? De momento me gusta lo que veo, eh Vale, vale Es divertido el rey de jungla, tío Es muy divertido el rey de jungla Bueno, no lo sé Pero divertido es el cabrón Es un cabrón bastante guapo De jugar Cargando la ira, eh Está bien, hombre Está bien Claro, no sé qué pasa Son dos ruggles contra dos ruggles Y un campeón como reto Que tiene el saltito tan corto, tío Y encima con el Black Sheel de Borgana Me cuesta demasiado, eh He quitado esto a la este Y quizá intento ganar que albito otra vez Gastó flash, ¿verdad? Espera, te les puedo ganar la espalda ahora Me están pushando mucho Puedo ganar la espalda a los de bote Quiero pedirle a la rper cargando ira, eh Vale Oh, Dios, qué bien chocato esto Oh, Dios, cómo lo choco el Vecchio, eh Esto cómo se queda Se les queda bien Se les queda bien Se les queda bien, se les queda bien Vale Y me voy a sacar el dragonchito, eh Vale, vamos, vamos Estoy hinchando, eh Estoy hinchando, eh Estoy hinchando, eh Los damas, eh Es que el tele lo he dicho Pegó como un camión al cabrón Pero por este, este me tiene mucho más daño El que parece, eh Vale, vale, vale Me viene a Hawái Eh, tiene que venir, eh Hostia, tiene que evitar eso Vale, vale Vale, ahí tiene que venir, eh Golfos Pero está bien, está bien Está bien Y choque Vale Vale Bueno, ¿y ahora qué? Botita, ¿no? Para llegar a todo Sí, una botita Sí, una botita Supongo que la Stabi, incluso, eh Es que me gusta mucho el CDR Pero la Stabi, diría yo, eh En esta partida, pero a full Vale Vale, está bien Vale Vale, vale Arriba vamos Bien Estamos bien, eh Vale Vale, pues muerto Viene Vamos muerto Viene ¡Bum! Vale Tiene de trabajo, eh Vale, pues le vamos a pasar la lija, eh Vale, bueno, pasaremos la lija y se la pasaremos bien, eh No, te lo paré, amigo Tío, qué fuerte es el DREG de uno para uno Como tengan la R Hay pocos campeones que le ganen, eh Hay pocos campeones que le ganen, eh Ah, está bien Estoy bien Oh, estoy bien No os preocupéis Vale, vale Vale, vale Vámonos, vámonos Oh, no, que están en un malto A ver, en un malto Ya no puedo hacer más, eh O sea, sin AR, sin Flash Es que no voy a llegar a nadie No, bueno, son muy squishy y todo Y son cuatro ranges, tío Eso para un trenetón es horrible, eh Porque te cuesta mucho llegarles Me puede pasar muchísimo llegarles Con el Flash cambia la cosa, eh Pero sin el Flash es complicado Vale Y por la zona, claro, que bien está, eh Vale, vale, vale Voy, eh Ah, me vio, me vio Me vio, me vio Tería War Oh, tía ¡Ah, amigo, que no le dé tiempo! No, puede ser que mala suerte A ver, se murió igual, ¿no? ¡Qué mala suerte, tío! Se ha quedado uno de vida, colega Día santo Y no se murió por el escudo negro Le estaba cubriendo el daño de la R Hostias Bueno, está bien Está bien Estaba bien Estaba bien Estaba bien Tiene que hacer un Choji con el Renetón ¿Cree usted que el Choji funciona? Bueno, tiene que ser la polla ese ítem, ¿no? Tiene que estar bien, ¿no? Ay, van a ser pelados muy rápidos Porque son todos squishy, ¿sabes? Entonces no voy a aprovechar demasiado, eh Si, cinco, cuatro segundos Se me lleva así Va con Lucky ahí Si me se mata la Morgana, tío Es que estaba bien entonces, eh Estaba bien porque me podíamos ver El tema es que se fue literalmente a uno de HP Y por eso se estallaron las cadenas, eh Ah, muy, muy un Lucky Si no, créanme que se la liga a todos, eh Vale, vale, está bien Vale, está bien Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Hay que abrir las torres, eh Eh, tiramos nosotros ante la de mí Eh, me hacen caso, amigos Me voy a joder Que aquí no haya guardia Que pueda verlo, eh Vale, me está viendo 100% O si te imaginaba, eh Eso ha sido muy raro, eh Eso ha sido muy raro, eh Como que ya sabían que yo estaba ahí Sin verme No, eso me ha olido mal, eh Pero bueno, está bien Ahí está Ha muerto Vale, vale Vale, vale Juro, ahí, ahí Ahí andamos Ahí andamos Poco random, eh Eso es como que todos saben que yo estaba ahí, eh Mmm Qué raro se me ha hecho Hostia, qué raro se me ha hecho Vale Qué mal me ha olido, eh Vale, esto no Con esto no ganamos el dragón, eh Con esto no ganamos el dragón Vale, vale Vale, vale A ver, voy mejor que Kimber Voy más feriado, de hecho Estamos bien Destruyó lo malo, estamos bien Ahí no tiene la revol Porque no tiene sentido, eh O sea, que el área se tira Cuando va a matar con él, eh No hay CDR es muy importante Con este campeón, eh Es que estoy por la Zepeda Chauvin, tío La verdad Eso dicen porque es la polla Con Breezers, eh Eso dicen porque es la polla Mira, voy a necesitar Vale, vale Yo no es muy diveable Ahora, eh Vale Vale Eh, facilito Eh, facilito Bueno, voy por detrás, eh Esta gente está muy jodida No lo sabe Y voy a pillar el flash Eso sea, jeje Que me vean, eh Me da igual Gano tiempo Me meto yo a la R Pues Eh, intentamos la épica ahí, eh Intentamos la épica Oh, intentamos la épica Y creo que si pillaba Si hubiese pillado el knock Habrá que lo dio, eh Con la tercera Creo que si hubiese pillado el knock Podría haber yo flashado Insta Y hacíamos una cabose Eh, la ligado, eh Bueno, está bien Me tengo que hacer esta partida O me hago esto O no juego, tío Tienen demasiado Tienen demasiado daño de críticos, eh O sea, tienen crítico, crítico y crítico Si me hago Bueno, esta no está yendo a críticos Esto igual no me renta tanto, eh Entonces igual no me renta tanto Y me renta más esto ¿Dónde estás? Y me renta más esto Quizá ahí la tenacidad, eh Porque me meten demasiado cc Vale, estará bien Eh, estará bien Vale, se pone guapa la partida Me se pone guapa la partida Pero lo único es que tienen daño Porque van bastante inflados, eh Vale ¿Puedo estar haciendo el malo o no lo creo, no? No debería, no? Nada, no lo está haciendo, no Vale, es que yo le da poco oro, tío Pero es que está jugando tan greedy Joder, un Johnny Player Ah, pues Johnny Player, eh Hombre Ahí, cancelé la alineación con la R Esa no se la saben ustedes, eh Joder, me puedo mover Por el amor de Dios Bueno, me he cargado una, ¿no? Una contra cuatro Y nos cargamos a uno Y la otra tirando torres Vale, está muy bien Free Está muy bien, pues de free Hostia, no sé cómo aguante ahí, eh Pues se cagó la otra Y se tiró la mierda esa Si esta partida huele mal Vaya donde vaya tengo cinco tíos Todo el rato, eh Vale, pero está bien Está bien, me gusta Me gusta, eh El protagonismo Me gusta el protagonismo Oh, a nadie se va a quedar, eh Bueno, está bien Ahí está bien Estará bien Yo creo que estará bien ¿Y ahora qué? Esto y luego ya iremos bien, eh Luego ya iremos bien Tienen de todo Es que tienen daño muy de todo Tienen daño de todas clases y tipos, eh Lo que me hagan muy feliz Lo apañaremos, eh Siempre lo hacía Siempre lo apañamos, eh Madre mía Mira, mira, mira No tiene guerra esta, tío ¿Veis lo que os digo? Que estoy en un sitio En el que no saben que estoy aquí Y me vienen cuatro tíos al spot Es que llevo toda la partida así, tío No lo entiendo, eh Es que llevo toda la puta partida así No entiendo Esto no me pasa a mí, eh Normalmente Tampoco entiendo Cómo no matamos a esa A esa tía No lo entiendo, eh Tampoco lo entiendo, eh Te voy a decir Madre mía Te voy a decir que tampoco lo entiendo Madre mía Vale, está bien Esto va a ser irregular, eh Madre mía Madre mía No podemos dejar que se hayan más dragones, eh Lo siguiente En el siguiente tenemos que estar ahí todos A ver la experiencia del blue, eh Lo cual está bien Ya os digo Esta partida ha sido mucho mejor para hoy Si tuviese más melees, tío A ver dónde puedo hacer yo cosas Pero claro Es que son todos rangers, tío Con un montón de... Para llegar con el rey Te mueres del asco, eh Te mueres del puto asco, eh Esta va... Tiene que venir para aquí abajo ahora, ¿no? Se va a vaquear Yo me voy muy solo, eh Iría muy solo ahí Vale, vale, vale Vale, voy yo feliz Ahí tenemos toda la visión, eh Vale, bien hecho viejo Bien visto Vale, ahí lo vimos, eh Vale, ahí lo vimos, eh La pilla Vale, está muerto, eh A menos que recupere... A menos que recupere el FEA Ah, lo recupero Vale, vale Esta bien Vale, por el muerto viene Ah, por el muerto viene Vale, vale, vale Vale, vale, vale Fácil, fácil El viejo barrio Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale ¿Con qué es agua, eh? Sí, sí, no Estos... Estos cantaba que eran españoles Pero de... Pocas veces he visto Semejante marcaje, eh O sea, era su jugo La pasada del subida No había visto a nadie Pum, me venían cuatro tíos Fui bajosito Pum, me venían cuatro tíos Hostia, ha sido un poco duro Pero volvemos a sacar La partida adelante Así que nada Espero que les haya gustado Mucho la partida Y con mi psico enorme Y nos vemos en la siguiente Venga, cuídense, cuídense